Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos a ti Despierta, bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió ¡Eso, bravo! ¡Muchas, muchas felicidades, nazarenos! ¡Gloria a Dios! ¡Ven, ven, ven! ¡Gloria a Dios!